Queridos Warhammeros, estamos de vuelta en Warhammer 40.000 Bold Gun, tremendo shooter de estilo retro que no puedo parar de recomendar. Ahora con nuevo DLC Forjas de la Corrupción, no lo vamos a empezar en este vídeo, ahora lo que vamos a ver es otro modo de juego que se incluye en el DLC. Modo Horda, tenía muchas ganas de poder jugar algo como esto, que añadiera una rejugabilidad adicional al título, una especie de modo arena en el que sencillamente andar matando sin pensar demasiado. Vamos a por ello, vamos con esta dificultad media para empezar y echemos un buen vistazo. ¿En qué consiste? Vamos a verlo, vamos a ver qué tal se juega este modo Horda. De momento lo que tendríamos que hacer es encontrar un arma para empezar, esto sí os lo puedo asegurar porque esto sí lo he estado probando fuera de cámaras. Y entonces vámonos a la parte de arriba, vamos a por un buen Volter y que comience la acción. Bien, pues tenía muchísimas ganas, vi que se había anunciado este DLC, os lo comenté y demás y yo flipando digo, joder, genial, para este mes de junio. Ya lo tenéis, si no tenéis este juegazo podéis haceros con él, abajo en la descripción os dejo para pillaros link en Eneva al mejor precio y encima con ello apoyando al canal. Son 13 pavos de juego y de verdad que os digo que es una locura, la historia dura bastante, podéis veros toda mi serie. Mira, estuve jugando del tirón, podéis jugar en diferentes dificultades y con este nuevo DLC ya se os incorpora, como comentamos, este modo de juego. Me encanta el gameplay así en plan clásico con todos los power-ups, tenemos las diferentes municiones para cada arma, vas ahí un poco midiendo este rollito de andar desbloqueando puertas, los diferentes enemigos, cada uno a lo mejor con su meta y demás. Está guapísimo. Los diferentes tipos de granadas también os he recomendado, estoy pensando tal vez daros una... ya veremos si por aquí o por el canal principal Mayor ZT Gaming una review completa del juego, ya que me lo he jugado entero que menos, ¿no? Y de verdad la variedad de armas, increíble. Con este nuevo DLC se van a incorporar nuevos enemigos y también nuevas armas como el lanzamisiles. Esto está guapísimo, me encantaría verlo, vamos a ver si podemos jugarlo en la campaña, que seguro que aparece por ahí. Y bueno, es que tú vas jugando la campaña y no dejan de aparecerte nuevas y nuevas armas, estás todo el rato desbloqueando y demás y está súper bien pensado. El level design me encanta, o sea, es un juego que yo he dicho, esto es un 9, esto es un 10. A ver, tienes que tener claro qué esperas del juego, en el sentido de que, bueno, esto es una especie de rollo Doom, es un shooter de estilo retro. Pero si estás esperando algo como eso, vas a tener todo lo que deseas y vas a salir súper contento con esta experiencia. ¿Queréis el work through entero? Lo tenéis en el canal, tenéis todo, todo, toda la historia. Si en algún momento os atascáis o lo que sea, vais al momento en el que os encontráis, lo podéis ver como a lo mejor yo lo solucioné o demás. Hay momentos chungueras, ¿eh? O sea, no me lo pasé todo del tirón, necesité en algún momento varios intentos y demás. Pero ahí también está un poco la gracia, la vuelta un poco de esa dificultad de los juegos, vamos a decir, antiguos, ¿no? Que hoy en día siempre hay como, no sé, un modo fácil o no sé qué, un tal. Aquí hay momentos donde te van a joder, tú inicias y el primer capítulo es fácil y tal y todo genial. Pero la cosa, más tarde la cosa se va complicando, ¿no? Enemigos más duros, que si te salen los Drenoth, que si te salen a lo mejor los Paladines Aspirantes, que luego lo matas y se transporta a otro. Bueno, aquí estamos viendo que como que hay diferentes hordas y hay una horda por cada arma nueva. Entonces parece ser, que me corrijan si me equivoco, que para iniciar una ronda necesito desbloquear, agarrar ese nuevo arma. Pero puedo seguir jugando con la anterior, ¿no? Vale, eso está guay. A ver, no está ni mejor ni peor. Podría ser también parte del modo de juego, ¿no? Pero ahí tenemos como para elegir si queremos jugar con una cosa o la otra. Entonces, me imagino que antes o después, si seguimos jugando y lo hacemos bien, podríamos incluso llegar a las armas del DLC. Vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues de momento, reventando a estos señores, bueno, ya me aparece un marine traidor. Los balines traidores creo que te tiraban granadas, si no mal recuerdo. Ojo que tenemos aquí los traidores sencillamente con rifles de plasma. No todos, no todos, pero alguno hay que aguanta un par de tiros y te mete un disparaco bien tocho. Cuidado, porque claro, es un mierdecilla que aparece por ahí y te mete una buena hostia, ¿eh? ¿Qué tal vamos de salud? De salud vamos bien, pero de escudo no tanto, ¿vale? Vamos a ver si puedo venir a por un poquito más. Bueno, recordemos el combate cuerpo a cuerpo, que incluso nos metía en cámara lenta. Me encantan los gráficos de este juego. Y de hecho puedes hacer que luzca todavía como más antiguo. Tienes opciones como para dejar los gráficos un poco como quieras. O sea, no puedes hacer que luzca en plan como juego, digamos, hipermoderno. No es la idea. Pero dentro del aspecto retro tienes incluso alguna cosilla que puedes activar para hacerlo. Ahí como que se vea aún más retro. El cabrón este no... No se deja matar fácil. Espérate, la granada. ¡Huy va! ¡Huy va! Madre mía, tú. Ya me había olvidado de enfrentarme... De cómo era enfrentarse a estos marines. Sencillamente incluso básicos, ¿no? Que me estaba peleando como a cuchillo y tal. Bueno, el personaje del Volt Gun mamado de cojones, ¿eh? Deja a Titus a la altura del Betún. Esto ya lo habíamos comentado en su momento. Pero eso mola mucho porque también es un poco de meme, ¿no? Por irse de Space Marine ahí en plan el 1 y el 2. Que ya lo veremos qué tal. Serán juegazos. Bueno, el segundo será juegazo. El primero sé que es un juegazo. Con el Titus currándoselo mazo, luchando ahí. Que si contra orcos, contra tiránidos, como puede. Y este pavo haciéndose al caos pero con la pedazo de polla. Y de hecho, lo estaba pensando antes de ponerme a grabar este gameplay. Digo, tengo ganas de, no sé, tener una miniatura de este personaje. No sé si lo habían sacado alguna miniatura promocional de este o de Titus. De Titus creo recordar que sí habían anunciado o sacado alguna... No solo miniatura, sino incluso alguna especie de mini modo de juego de Warhammer. De juego de mesa. Para jugar con esa figura y un montón de termagantes o tal y no sé qué. Como si fuera una especie de modo horda. Pero tal vez en tablero, ¿no? Me imagino que funcionaría. Ven, aquí ahí tenemos paladines aspirantes. Bueno, campeón aspirante nos pone. Espérate, señor. ¿Teníamos disparo secundario con esto? No sé si teníamos disparo rápido. Sí, bueno. Teníamos que podíamos aguantar ir disparando. Lo que pasa es que se sobrecalentaría más, ¿no? Es que ya hace tiempo que lo jugué. Le metí una paliza increíble. Pero una vez lo terminé, dejé de jugarlo. Porque a mí lo de rejugar la historia al completo no es algo que me suele apetecer tanto. A veces lo he hecho con los juegos, pero más que nada después de reinstalármelos alguna vez. No en plan de forma consciente. En plan lo tengo instalado, me lo he terminado, luego lo quiero volver a jugar. Y ya digo, tenía muchas, muchas, muchas ganas de tener un modo arena. De alguna forma soy una persona pues como muy cuadriculada en la forma de pensar. Y si tú no me das un modo que esté pensado para realmente meterme una rejugabilidad, a lo mejor no rejuego tanto el juego. Vamos a ver por aquí. Aunque lo merezca, aunque lo merezca mil. Vamos a ver. Hostia, vámonos. Un poco de curaciones. Gracias, gracias. Vale, tenemos un termi por aquí. Metele caña, metele caña. Bueno, con una escopeta poco le vamos a hacer. Con la Q. Ya, que no me acordaba de la granada. Eso es, es con la Q. Y a este señor le vamos a intentar arreglar la cara, si es que es posible. Vámonos por este lado. Joder, todo petado de marines. Ya, fuck, fuck. Ya han cambiado hasta el último mierda de los traidores, ¿no? Bueno, quedan unos pocos. Y me han metido un montón de marines. No, esto no se hace, bro. Esto no se hace. Vamos a espadazo puro, tío. A tomar por culo. Siempre, aunque te quedes sin munición, pues tienes esta opción, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer algo. No me estoy jodiendo, ¿no? Tengo escudo de sobra de momento, parece. Contra el campeón, pues me imagino que no reventaría tanto venirse cerca porque tiene pistola de plasma. Tiene ahí arma de energía también o tal. Viene a combate cuerpo a cuerpo. Nada, encima es bien duro, ¿eh? Vamos a ver si me cambio de arma por aquí. Y ya le vamos metiendo, pues, la caña que le hace falta. Eso es, por este lado. Muy bien. A ver, igualmente, los enemigos van soltando ahí también algunos cuantos drops interesantes. Recordemos que con los escudos pequeños podemos incluso stackear por encima de lo que podemos conseguir con los escudos grandes. Una vez más, yo sigo diciendo, si no mal, recuerdo. Porque yo no jugué este juego de poco en poco. Yo lo pillé, me metí el vicio tremendo. Además, por doble razón. Primero, hombre, pues quería tener el juego bien jugado en el canal cuanto antes. Toda la serie subida cuanto antes. Imaginando que mucha gente la queréis ver al completo. Pero por otro lado es que me enganchó. O sea, salió este bolt gun y no quería jugar a otra cosa. O sea, rara vez en tiempos recientes me ha enganchado un shooter. Porque, no sé, vivimos en este momento, ¿no? De la historia de los videojuegos. Al menos toda esta pasada década que es muy en plan buscar el juego más narrativo. A ver cuál puede ser más creíble, no sé qué. Y es una de... Buah, llega un momento en que quiero un shooter como los antiguos. Solo quiero entrar y reventar, ¿no? Y pegar palos. Y este es muy fast-paced. O sea, es muy rápido de jugar en cuestión de formas. O sea, hombre, hay algún momento que tienes alguna pequeña cinemática. Pero normalmente es capítulo tras capítulo. Acción, 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 acción. Un montón de enemigos. Busca las llaves. Pega el siguiente. Boss, boss aquí. Un montón de enemigos. Fases finales con bosses y enemigos tochos y múltiples. Y son locuras. Son locuras. Y estresa un poquito, pero al final la sensación de completar el juego es muy satisfactoria también. Entonces, de hecho, estuve repasando las reproducciones que hicieron, que consiguieron, que cosecharon estos vídeos pasados del Volkan hace no demasiado. Hay algunos vídeos con bastantes repros y otros que no tantos, ¿no? O sea, ya pues los finales de la serie y tal se quedaron, no sé si con 2.000, con 3.000. Que para el canal no está del todo mal, sabiendo que es uno de mis canales más pequeños. Pero que para lo que se merece el juego, pues me parece poquita cosa, ¿no? Tampoco recuerdo que haya nada mucho más grande, más visto ahí fuera. Como que de alguna forma no deja de ser un juego un poco más apartado, más considerado como indie, ¿no? Pero me parece brutal, tío. Es que me parece sencillamente excelente. Bueno, pues parece que podemos pasar a una siguiente zona, ¿puede ser? ¿O cómo va esto? Espera un momento. ¿Dónde está el coso este? ¿Dónde está el ordenador? Porque acabo de pillar una llave. Tengo que tener alguna cerradura en que poder abrir. Voy a buscármela ahora. A ver, en principio, lo que es la fase siguiente ha empezado. Entonces nos vamos a pelear bien. Va a estar buenardo. Pero sí, creo haber visto alguna puerta que se podía abrir, aunque no sé si se había visto como... Una que era de color morado, ¿puede ser? Siempre veníamos con este funcionamiento de puertas que tenías una llave amarilla, una llave roja, una llave morada. Espérate, no, arriba no. Abajo, abajo. Me han salido ahora nurgletes. A ver qué coño me sale a continuación. De momento reventando con el rifle de plasma. Yo creo que me sobra con el rifle de plasma, ¿eh? Entonces, parece ser que desbloqueamos armas y también desbloqueamos espacios. Puede ser. Seguimos pillando más armaduras, más salud si resulta necesario. Espérate, madre, me han hecho daño ahí, ¿eh? Joder, joder. Cuidado. Uf. Mamá. Todo esto, píllamelo, píllamelo. Ahí está. Yo no sé si estamos realmente viendo cómo se regeneran algunos dropeos. O si sencillamente hay muchos que no había pillado y por eso puedo seguir curándome. Pero de alguna forma, por lo menos parece que estamos aguantando, ¿no? Vamos a reventarnos a este señor. Ya sabéis que me tenéis en redes sociales, pero para todo lo que es Warhammer, aquí me tenéis en Mundo Warhammer. Quiero seguir jugando Rogue Trader. La razón por la cual me he estado un poco esperando a grabar más Rogue Trader, aparte por el tema del unboxing, ha sido porque me quedé pillado con unas grabaciones en cierto momento que quería cortar. No me dejaba guardar la serie y estuve grabando, digamos, un poco más. Y ahora tengo que presentar de forma rara. Tengo que como medio guionizar, editar la vuelta, digamos, ordenada a la serie. Entonces me va a tomar un poco más de trabajo. Que lo sepáis por si estáis siguiendo eso. Pero quiero jugar mucho más Rogue Trader y quiero, pues eso, venirme por aquí y jugarme el Bolt Gun. El Bolt Gun para mí ahora mismo es la salida fácil porque, como os comento, es entrar, es matar, es gozarlo desde segundo cero. A mí me encanta. No sé vosotros qué os parece este juego. Dejadme vuestros pareceres en la caja de comentarios. ¿Qué coño hago contra este puto bicho, macho? Porque, o sea, yo este vehículo me acuerdo que me lo cargaba. El dron este de Nargel me lo reventaba con el Volter pesado, tío. Así que tengo el rifle este. Vale, espérate. Tengo el rifle de plasma. Bueno, el sapo tocho. Pues nada. Aquí le vamos a reventar un poco de armadura. Vale, más curas. Muy bien, más municiones. Es que tengo miedo de quedarme sin munición. Mira, ronda 4 completada. No sé ni cómo coño lo he conseguido. Pero entonces, tengo una llave. Esta llave, ¿qué cojones acciona? Aquí tenemos como una parte donde diríamos podemos entrar, ¿no? ¿O qué? No voy a tocar esto porque me va a hacer daño. ¡No! ¡Me mató! Me estás puto jodiendo. Purga finalizada. Y ya está. No hay más vidas. En plan, ronda alcanzada 4. Esto, de nuevo, es otro modo de juego que me recuerda como a los juegos antiguos. O sea, vamos a reiniciar, ¿no? Porque me quedo un poco con ganas de más. Esto es un poco como los juegos antiguos de en plan de... Has muerto. Has muerto. Vuelve a empezar desde el principio, cabrón. Te jodes. Y yo creo que si esto lo tuvieran todos los juegos, quemaría muchísimo. Es algo que se ha dejado atrás en los videojuegos y entiendo la razón del por qué. Pero si uno de muchos juegos, como es este, lo tiene, me encanta. Me encanta. O sea, es un soplo de aire fresco en mitad de 2023-2024. Repito, de verdad, aconsejadísimo. 10 de 10. Por lo menos, si os gustan los shooters. Yo os dejaría el link abajo en la descripción al Rogue Trader y al Volkan. Es de lo mejor del momento. Y bueno, el Space Marine 2 va a ser la megapolla también. A ver, aquí tenemos Nurglete. Bueno, bueno, Nurglete. Espérate, no empezaremos en el siguiente modo. O sea, es que no, es que... Vamos a ver, o sea, me salió un Nurglete, pero sin embargo, no tengo ni el Volter todavía. Espérate un momento. Vale, pues os comentaba. Bueno, hay al final diferentes tipos de juego. Y hay a quien a lo mejor no le interesa tanto un shooter. Y hay a quien a lo mejor no le interesa tanto... Ahora, aquí teníamos el Volter. Hay a gente a quien no le interesaría a lo mejor tanto un juego de estrategia por casillas. Pero el Rogue Trader, como juego de aventuras así, de estrategia táctica, es insuperable. Fíjate que el Chaos Gate Demon Hunters era buenardo. El Mechanicus tenía buena pinta. Pero es que este otro, claro, tiene mucha más variedad. Y shooters de Warhammer, que tampoco tenemos tantos. Pues hablando de ellos, si te gustan, te sacan uno como este. Yo no sé si a lo mejor será que no todo el mundo estáis interesados en un aspecto retro. Pero para alguien, a lo mejor de mi edad, que ha vivido estos juegos... De mi edad aquí hablando, como si fuera viejo o algo, ¿no? Estoy mayorcete. Pues para alguien que ha vivido a lo mejor los Doom, el Wolfenstein, el tal. Es que lo bueno de la gente de los 90, tío, es que hemos vivido todo el camino de los videojuegos. Que sí, había videojuegos incluso antes de eso. Pero claro, es que en los 90, a lo mejor, cuando éramos niños, jugábamos a lo mejor que si con una Commodore, que si con una Nintendo, su puta madre. O sea, teníamos a lo mejor en casa, con un poco de suerte, o en la casa de algún colega, o en algún puto sitio, alguna máquina de videojuegos todavía más antigua que nosotros. Luego vivimos el auge de la Game Boy y toda la mierda con Pokémon y tal. Hemos visto nacer toda esta mierda. Y claro, yo juego esto y me dan unas vibras brutales porque es básicamente como habría sido un shooter de Warhammer si hubiera salido en aquellos tiempos. Hace bastantes años. Pero encima, con algunas mejoras de la calidad de vida del juego, con algunas ideas que no habrían sido difíciles de implementar, pero que si no fueras un developer del 2020, pues no se te habrían ocurrido. Este juego está muy bien diseñado, más allá del hecho de decir, ah, pues tiene gráficos retro. No, no. O sea, luego, o sea, la fluidez general que hereda, junto con el hecho de poder mirar para arriba, para abajo, de tener esa variedad de armas, de enemigos muy bien pensados, es, sí, como un juego antiguo, pero muy, muy, muy bien pensado, ¿no? Bueno, y la escopetilla esta no la tenemos que desbloquear, ¿dónde coño estaba? Vamos a ver. Echemos un vistazo. Yo estoy muy contento con los juegos de Warhammer. A lo mejor con los juegos de, no sé, de Star Wars, no puedo decir lo mismo porque hay muchos en desarrollo ahora mismo y habrá que ver cuando salgan y tal. Pero en Warhammer es que ha llegado a salir cada cosa. En su momento, cuando liberalizaron la IP, salió algún juego que era un poco mierder, ¿vale? Que todavía se podía jugar y tal, si le querías echar su tiempo. Pero es que, hoy en día, todo lo que están sacando de Warhammer son, en principio, juegos de calidad. Tú fíjate el Speed Freaks, por ejemplo, juego de carreras con temática de orcos. O sea, absolutamente brutal. Vamos a darle a esto. Mira, ¿qué tenemos por aquí? Es que me pone el objetivo, claro. Yo estoy aquí buscando como un imbécil, le doy a la puta N y me dice dónde coño está. Pues ya está, tío. Acortamos. Muy bien. El Speed Freaks. El Speed Freaks, que es un juego que, dices, joder, esto lo ha hecho la industria indie. Y, como podrían no haberlo hecho, ¿no? Pero es que es un buen juego. Es muy buen juego. Es divertido. Yo lo he jugado. Me saqué un gameplay en su día. Podéis buscarlo. Y, de hecho, quedé de puta madre. Se me daba como Dios ese puto juego. No sé si es por ser de los primeros que lo juega o tal o qué. Pero yo llevo el tema de Warhammer en las putas venas. Y se me da bien. Se me da bien el Space Marine, el Dawn of War, el tal. O porque me siento inspirado o a fuerza de meterle horas. No sé, tío. Pero a cierto nivel, bien, bien, muy bien. Y disfrutándolo, gozándolo. Muy contento con los juegos de Warhammer por el momento. Vale, pues entonces, para la parte de arriba. ¿Qué podría desear? Algún MMORPG, ¿no? Algún MMORPG podría estar guapo. Había uno en su momento de Warhammer 40.000 llamado, creo que era Dark Millennium, que fue cancelado hace ya bastante. Bueno, teníamos el Warhammer Online, que lo cancelaron. Bueno, o sea, lo sacaron, pero lo apagaron, ¿no? No pudo al final competir contra el WoW, que ya estaba muy establecido. Y bueno, duró un tiempo y sin más. No era mal juego. Y bueno, el universo de Warhammer es mejor que Warcraft. Lo siento por aquellos a incluso quienes les guste el Warcraft. Pero claro, bueno, pues Warcraft está especializado en eso, en ser el WoW y ya está. Esos productos de videojuegos. Y dentro de lo que sea, pues tiene más experiencia o más recorrido, más comunidad o más lo que sea. Y bueno, deciros, porque seguro que alguien me lo va a comentar, que sí se puede seguir jugando el Warhammer Online a día de hoy. ¿Vale? Porque la comunidad hizo sus propios servidores y demás. Pero claro, ya es dedicarle tiempo y si voy a dedicarle tiempo, mejor dedicarle tiempo a un MMO que sea nuevo. Que a lo mejor tenga un poco más de tirón de la gente y de un poco más de reprosa al canal. De hecho, bueno, os saqué mínimo que yo recuerde algún gameplay bastante interesante del Warhammer Online. Podéis también buscarlo, lo tenéis en el canal. Es uno de, voy a decir, de mis primeros vídeos en Mundo Warhammer. Ya de hace un tiempo. No de mis primeros vídeos de Warhammer, pero sí uno de los primeros vídeos del canal. Porque ya a estas alturas, pues Mundo Warhammer tiene un recorrido y hemos subido un montón de cosas después. De hecho, bueno, yo hacía cosas de Warhammer antes de abrirme en Mundo Warhammer. Hay quien a lo mejor me tiene incluso por un intruso en el mundo de Warhammer por haberme metido tan tarde a crear un canal. Pero yo llevaba tiempo haciendo vídeos de juegos de mesa, de los productos de Games Workshop desde Mayor ZT2. Y luego tratando temas de videojuegos de Warhammer desde Mayor ZT Gaming. O sea, abrir Mundo Warhammer no fue una de, voy a empezar a hacer contenido de Warhammer. No, nada más lejos de la realidad. Fue más bien, voy a reunir y voy a concentrar todo mi contenido de Warhammer. Me di cuenta de que estaba haciendo mucho contenido de Warhammer. Me encantaba sobre todo el Dawn of War, el Total War Warhammer. Dije, voy a hacerme un canal para realmente poder permitirme nichear para, de forma, digamos, más a largo plazo, permitirme invertir mucho tiempo en esto. Porque yo sabía que si a lo mejor me quedaba solo con un canal principal, mi público no me permitiría justificar tanto el dedicarme tanto a Warhammer. O sea, yo sabía que antes o después, pues, si me quedaba solo con Mayor ZT Gaming, tendría que priorizar otros juegos y estos me darían muy pocas repros. Incluso dándome las mismas, ahora mismo me dan proporcionalmente más reproducciones desde lo que es un canal comparativamente más pequeño, que igualmente crece de puta madre. De hecho, según mis cálculos, este año podríamos llegar a los 100.000 seguidores en Mundo Warhammer. Gracias por todo vuestro apoyo, bienvenidos a todos. Y nada, aquí seguiremos cubriéndolo todo. Y espero ser, pues, ese youtuber de referencia para vosotros con el Space Marine 2. Y aquí estamos con el Bolt Gun. Y lo dicho, vamos a continuar con el Rogue Trader. Os acaba ese unboxing de la polla. Tenéis que verlo, ¿eh? Tenéis que ver el unboxing de Rogue Trader. Porque aparte de que el pack de coleccionista es la gran pedazo de rabo. Es el gran rabo. También es el mejor unboxing que he grabado nunca jamás. O sea, yo he grabado antes o después bastantes unboxings y más que tengo que grabar. Pero me he estado esforzando para intentar daros como la máxima calidad en ese aspecto. Me he comprado una cámara nueva. He estado revisando cosas de edición. He estado también viendo el cómo gestionarme para grabarlo según los ángulos y demás. Y, pues nada, he acabado utilizando tres cámaras distintas desde cuatro ángulos en total para daros como la experiencia más top que pudiera daros a la hora de mostraros algo. Entonces, todo futuro producto de Warhammer que saquen o tal, ya sean nuevas Collectors Edition o tal, os lo voy a poder mostrar de puta madre. De hecho, ¡spoiler! ¡spoiler! Me han hablado los de Focus Entertainment y me van a mandar la edición coleccionista. Así que ya sabéis qué unboxing os va a esperar. Cuando digo de la edición coleccionista, me refiero evidentemente al Space Marine 2. O sea, los de Focus Entertainment, Focus Interactive y Focus Entertainment, son los del Voltgan y los del Space Marine. Son los mismos. No sé si también fueron los de los juegos estos de Necromunda que han llegado a salir antes o después. Espérate, me voy a curar porque si no me van a reventar. Entonces, todavía me queda por daros unboxings de la caja de Indomitus que lleva ahí tiempo sin abrir. Es que entended que hay muchas cajas incluso en el juego de mesa que he estado no abriendo porque quería grabarlas en condiciones. Porque para mí el tema de hacer un unboxing es sagrado. No se trata solo de daros, yo que sé, si es posible un vistazo sobre lo último, nuevo, de algo interesante. No, para mí es más bien una especie de labor ritualística. Es decir, le estoy dando la bienvenida a un elemento que va a formar parte de mi colección. Y quiero compartir ese momento con todos vosotros. O sea, os estoy como de alguna forma mostrando una pequeña parte de lo que es mi setup o mi entorno. En el que me desenvuelvo a diario con este estudio, donde pues tengo básicamente montado un museo. O sea, el otro día venía con mi colega Carlos, que no sé si acabará viendo este vídeo. Desde aquí un saludo. Y bueno, pues estaba ya ahí un poco flexiándole un poco todo. Que él tiene una colección de Warhammer enorme, por cierto. O sea, el de Warhammer 40.000 tiene más que yo. Pero de cosas así un poco como especialmente curiosas, yo voy bien armado. O sea, estas ediciones coleccionistas, lo que me mandan. Tengo la de Total War Warhammer 2. Tengo el guantelete de Age of Sigmar, incluso. Que no soy tremendo fan de Age of Sigmar, pero ese guantelete la verdad es que me hizo mucha, mucha gracia. Sobre todo por la exclusividad que implica, ¿no? O sea, eso solo era para creadores de contenido. Y pues me hace gracia. O sea, no me gusta Age of Sigmar, pero lo acepto. Es como las secuelas de Star Wars, que me parecen totalmente ofensivas para todo fan, ¿no? Vamos por aquí. Venga, hay unas buenas curas porque me estaban jodiendo la puta vida. Y pues eso, muy, muy contento de toda esa colección que tengo. Bueno, los de Chaos Gate Demon Hunters se portaron muy bien conmigo. Me mandaron dos cajas exclusivas brutales. O sea, no de coleccionista. O sea, no se podían comprar. No se pueden comprar. Y de hecho, tengo una de ellas que todavía no he abierto. Pero no porque quisiera preparar bien el unboxing. Sino porque no sé ni cómo se abre. Es algo tan secreto, tan exclusivo, tan no sé qué coño es esto. Me lo mandaron sin avisar. Y es como una caja sorpresa que tengo que no sé qué hay dentro. O sea, a lo mejor, no sé, hay una bomba, hay un virus o... No, no tengo ni puta idea, la verdad. Entonces, de verdad, muy, muy contento con ese trato, digamos, con Games Workshop y sus estudios. Asociados con estas licencias. Porque me permiten armar, ya digo, prácticamente un museo en miniatura. O sea, tú entras en mi estudio y ves cosas de Star Wars, ves cosas de Warhammer guapísimas. Y todo lo anterior que hemos comentado a las cosas que me están mandando junto con un par de figuras de los Games Day de cuando se hacían en España. Porque yo fui, en su momento, en su día, a un par de Games Day. Los Games Day eran eventos solo de Warhammer que se hacían en España. De hecho, no sé si se hacían por todo el mundo y tal. Y pues nada, fui a por un par de ellos y tal. Y con la entrada te daban una figura que era como de edición limitada. Y tengo pues un campeón del caos aspirante o no sé qué. De Warhammer Fantasy, creo que era. Y luego un Scaven, un Capitán Scaven o una cosa así. Entonces, claro, aparte de, bueno, de la curiosidad, aparte del comentario acerca de eso que tengo. Debo de decir que no sé si montarlos o dejarlos en los blisters. Además, son de estos blisters antiguos. No sé si hoy en día, que no me acuerdo cómo eran los blisters ahora. Porque hace mucho tiempo que no me compro un héroe o algo similar. Pero, a ver, siguiente paso. ¿Vamos bien? ¿Dónde está esto? No se puede extrapolar. Me faltan enemigos. Sigamos dando vueltas. Sí, pues eso, que está con el blister y todo. Está precioso y no sé si abrirlo porque jodería, en cierto modo, el valor de lo coleccionable. Pero una parte de mí también lo que quiere es disfrutar esa miniatura de fondo. Y estoy con la duda, ¿no? O sea, es como la figura de Schrödinger, el coleccionable de Schrödinger. Mientras esté dentro de la caja, es las dos cosas. Sigue siendo algo puro y sigue siendo algo que puedes disfrutar. Eso sí, una vez lo saques de la caja, ya solo es lo segundo y como que limita las posibilidades. Y por eso estás que a lo mejor no abres ciertas cajas, ¿no? Brutal, brutal. Bueno, he metido unos añadidos a mi colección últimamente. De verdad, geniales. O sea, más allá de las ediciones coleccionistas, de las cosas que tengo desde hace la TANA. Entonces, me pillé otro tanque de vapor de metal. Esto, spoiler, para aquellos que estéis viendo el vídeo hasta el final, os lo dejo caer. ¿Dónde coño está mi siguiente objetivo? Me estoy perdiendo. A ver. Ah, está abajo. Vale. Entonces, espérate. Por aquí, ¿no? ¿Es? Vale, correcto. ¿Vamos bien? Sí. Uy, va. Que me caigo. Vale, pillamos la llave. Perfecto. Y seguimos peleando. Entonces. Sí, me he pillado cositas muy majas que ya os enseñaré. Me he pillado una cosilla de los necrones. Me he pillado un par de cosas del Imperio de Warhammer Fantasy antiguas. No sé si eran de tercera o cuarta edición alguna de ellas. Entonces, unos elementos súper, súper, súper coleccionables. Y en algún vídeo os lo mostraré. Os voy a compartir todo. O sea, realmente, si tú eres alguien que eres un completista, ¿se dice? Completio. Completista, ¿no? ¿Sería? Corregidme si me equivoco. Si eres alguien que quiere tener toda la colección de algo, con Warhammer 40.000, como poco, te vas a acabar tirando de los pelos o vas a tener una colección inmensa. Solo con la cantidad de diferentes capitanes de los marines espaciales que van saliendo. No, no, no. No tiene puto sentido. O sea, yo creo que ha llegado un punto en el que el coleccionismo puro y duro de completarlo todo con Warhammer pierde la gracia porque salen tantas cosas que dices, tío, ya me estás hablando, tío. Me estás intentando sacar los cuartos de todas las formas posibles. Pero lo que son ciertas unidades en concreto del juego de mesa, por ejemplo, una cosa que estoy buscando ahora mismo es un barco de tierra clase Marienburgo. Me gustaría hacerme con uno de ellos. A ver, también depende del precio, ¿no? Porque pillarlo carísimo pues siempre se puede, ¿no? Para eso siempre hay tiempo y hay opciones. Pero dentro de un rango ahí de, no sé, 100 pavos o así, yo creo que me haría, me querría hacer con un barco de tierra clase Marienburgo para mi colección y quedaría guapísimo. Con eso ya podría casi, casi, no del todo, pero casi finalizar mi colección de Warhammer Fantasy. Y a ver, de Warhammer Fantasy al final, con el tema de Warhammer The Old World, ahora tengo reyes funerarios de Kemry, soy muy fan de los condes vampiro también y de la costa del vampiro, pero principalmente lo que intento completar, lo que intento coleccionar de forma apropiada es Imperio. Es Imperio. Yo soy main Imperio en el juego de mesa. Tengo ya dos tanques de vapor de metal, ahí queda eso. Bueno, realmente solo tengo uno montado. Y ahí lo teníais, purga finalizada. Hemos llegado básicamente a como el mismo momento. Yo creo que si me centro mucho más, podríamos intentar llegar todavía más lejos, pero no dejaría de ser complicado. O sea, estamos viendo que en dificultad media, en el segundo nivel de dificultad, cuando entras ya en la cuarta horda ya empieza a ser como más complicado. Yo he probado el primer nivel de dificultad fuera de cámaras, y lo que os puedo comentar es que se me hace, no sé si un poco más lento, o sea, para alguien que ya haya jugado la historia, mínimo métete en el segundo modo de dificultad. Pero está guapardo. ¿Qué os parece este Bold Gun? Ya veremos el DLC. ¿Qué os ha parecido el modo horda? Nos vemos pronto con mucho más.